Muestra en ambas caras de la moneda, si no pasa nada, yo no tengo nada que ocultar. Son 5 minutos 43 segundos de descargos por parte de Cristóbal Romero, el joven influencer que se hizo famoso por el docu-reality Perla y tal como reveló reportajes de Tele13, enfrenta una querella acusado de estafa por más de 40 personas. Invertí como 3 millones 500 aproximadamente. Gané una pura vez una inversión y el resto fueron pruebas pérdidas y perdí todo. Todo habría ocurrido mediante una plataforma de nombre Social Money que fue creada el 1 de noviembre del 2022 bajo la promesa de obtener una ganancia de 1 a 5%, teniendo un riesgo de pérdida de solo el 0,5%. Pero tras 9 meses de funcionamiento, todo se derrumbó con el anuncio de la pérdida total de las inversiones. El mismo influencer promocionaba la página en sus inicios. Es un fondo de inversión, depósito a plazo, fondo mutuo, como quieran llamarlo, en los términos que ustedes lo entiendan. O sea, básicamente pones dinero, semanalmente trabajamos ese dinero, todos los viernes te pagamos lo que se gane, y mensualmente te damos una rentabilidad estimada entre el 1 y el 5%. Antes de la emisión del reportaje este domingo, donde fueron expuestos los antecedentes de la investigación en su contra que lleva la Fiscalía Metropolitana Oriente, Romero decidió subir un video en su cuenta pública de Instagram con sus descargos. Está claro en la investigación que se está llevando a cargo de la Fiscalía y de la BDI de que yo no fui el creador de ningún tipo ni sistema de inversión, y social money fue un fondo en el que yo en un principio invertí y vi ganancias, a lo cual después me invitaron a participar haciéndole publicidad y recibiendo, digamos, comisiones, ganancias. Pero hay algo que Romero no cuenta, y es que no sería solamente la cara visible de este negocio, entre comillas, que escuche este audio que él mismo le envió a una de las víctimas que lo acusa de estafa. Yo tengo todos los restos de fondos que quedan en todos lados, así tengo la totalidad del dinero, porque como yo no me voy a arrancar ni voy a ser estúpida, pero bueno, como digo, son cosas internas, yo podría acá describirte todo lo que pasó, enojarme, gritar, pero ya no hay nada que hacer. Llama la atención, porque hoy señala que solo ganaba dinero haciendo publicidad de la cuestionada página. Mi participación solamente fue hacer algún tipo de publicidad ya de este fondo y obviamente que mi propio dinero diera resultados, diera frutos, pensando todo el rato y convencido de que esto iba a funcionar. Basta de acusar con mentiras. Pero de acuerdo a este registro, reconocía ser él quien tenía todo el dinero en su cuenta. Lo único que no se robaron y no se perdió fue lo que estaba en mis cuentas, en mis cuentas personales, así como de mis credenciales, el dinero social. Por eso se perdió tanta plata, hermano. Pero igual no quiero decir así como, oh, se robaron plata porque van a decir con quiénes trabajaba y caché. Obviamente yo no sabía que esto iba a pasar. Y ahora solo quedamos dos traders. Y toda la plata está en mis cuentas. En sus descargos, Romero tampoco explica esta situación. Los depósitos de las inversiones irían en algunas ocasiones directo a su cuenta bancaria personal, como consta en este pantallazo de transferencia, donde incluso, mediante videollamada, ayuda a su realización. Pero los depósitos también se realizaban a la cuenta de la plataforma Social Money. Y quien manejaba esa cuenta, ponga atención. Las víctimas se depositaban su inversión a la cuenta corriente de Social Money, la que estaba asociada a un ROT de otra empresa, que de acuerdo al registro de empresas del Ministerio de Economía, llevaba el nombre de Smart Investment SPA, su dueño Cristóbal Romero. Pareciera ser de que Cristóbal Romero no tiene conocimiento de que nosotros tenemos la carpeta investigativa, los depósitos que se realizaban a su persona, que se realizaban a la empresa que existe a su nombre, conversaciones de él mismo que dan cuenta de que él es Social Money, videos de él mismo que dan cuenta de Social Money. Y yo creo que su desconocimiento a la carpeta investigativa y de los antecedentes que existen en su contra es que funda esa defensa. Y solo le dejamos una parte más de su defensa, donde habla de los términos y condiciones que, según sus palabras, él también firmó. Existía riesgo y de hecho, aunque solo era un 0,5% de probabilidades de incurrir en una pérdida grande o total del capital, esto fue justamente lo que terminó resultando. Y estaba escrito en los términos y condiciones, yo lo leí, yo acepté también. Me escribió así como, estate atenta con la contrademanda, porque uno de los términos y condiciones salía que uno no podía hablar de la empresa negativamente. ¿Tiene más que explicar Cristóbal Romero? Ciertamente, pero ahora frente a la justicia, la Fiscalía Oriente estaría próxima a formalizar a este influencer de 31 años, que por cierto, se mueve en un BMW de aproximadamente 60 millones de pesos sin patente, mientras las víctimas siguen esperando con ansias que pueda pagar las inversiones con las que muchos soñaron por años.